Vamos a elaborar un centro de mesa con flores naturales y por supuesto también con frutas y está conmigo Marisol Santos, ella es decoradora, bienvenida Marisol. Mucho gusto, bueno que está conmigo. Y bien, me ha traído un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer para decorar nuestra mesa. Sí, exacto, ahorita yo les voy a mostrar cómo elaborar un centro de mesa con rosas, manzanas y unos detalles navideños que no pueden faltar, ¿verdad? Así es. Este, ahorita como ya tengo la mecánica lista, este, vamos a comenzar a poner el follaje. Ya yo le estuve sacando ahí los tips de cómo, no solamente tenemos que poner el oasis, sino que ya con alambre de amarre pues le hace un soporte adicional. Ajá, que es la mecánica que tiene que llevar, este, para... ¿Qué tipo de follaje es este que está utilizando? Por ejemplo, este se llama cordelín. Está bien lindo. Es de bastante duración. Previamente, me imagino que el oasis ya lo humedeció. Sí, este ya está humedecido, ya solo para poner el follaje. Este, luego como segundo paso las flores. Y por último, que los detalles navideños, ¿verdad? Claro, el follaje creo que es lo más importante para que nosotros rellenemos bien ese oasis. Y ya las flores ya solo son como en puntos específicos. Sí. En este caso, rosas. En este caso, rosas, de color rojo, ¿verdad? Por la época. Sí. Ajá. Las manzanas también las adquirió rojas y verdes para que vayan a juego también con las flores. Ajá, para que vayan combinadas junto con las flores. Ah, y le está poniendo otro tipo de follaje, ¿verdad? Sí, diferentes tipos de follaje. Por ejemplo, este es pitus porus. Es de bastante duración. Así el verde no es un solo verde. Sí, de varios verdes. Sí, un follaje que sea como con distintos verdes. Y además que la hoja también tiene como otro tipo de corte. Sí, este tiene otro tipo de corte. Usted me mencionaba que para eventos, por ejemplo, por eso es que el oasis está independiente del jarrón. Sí, por ejemplo, cuando son eventos, así que por ejemplo una boda, 15 años, cualquier tipo de evento. Ajá, nosotros alquilamos la base. Claro. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos desmontable, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Para que el... En este caso, ¿las manzanas tienen que ir en seco o se les pone agüita? No, tienen que ir totalmente en seco. En seco, ok. Ajá. En este caso, si ustedes lo quieren, por ejemplo, para la cena navideña, por eso se ha hecho así como desmontable, ¿verdad? Sí. Para que ustedes puedan agarrar, ¿qué? Una manzana. Sí. Como tipo el postre, ¿verdad? Claro. Y para la medida del follaje, ¿siempre tiene que ser bajito el follaje? Sí. Este, ahí depende del... Se le da el tamaño, depende a la base. Este, tiene que ser como el doble, digamos, del tamaño de la base. Siempre tiene que ir jugando con... ¿Con las alturas? Ajá. Si, por ejemplo, fuese un cilindro más alto, tendría que ser bastante... ¿Con bastante volumen? Sí, con caída. Este se llama helecho. O sea, que le ha puesto como tres y unas hojas. Ajá. Individuales. Este, estos son... Se llaman plumera. Algunas la conocen como plumera, otras como masayana. Es... Tiene como dos nombres, ¿verdad? Aquí nos ha traído otro diferente, porque es una cadastra. Sí, ese puede ser... Es una caja de madera, que esa la pueden colocar igual como centro de mes. Esta. Solo que se le ha puesto un tipo de listón, ¿verdad? Ajá. Ese se llama pandano, yo lo he recortado en corte súper delgado. ¿Para que le dé este efecto? Ajá, para que le dé ese efecto. Solo que este lleva uvas. Sí. El arreglo termina sin uvas. Sí. Al final de la noche. Porque sí que dan ganas de agarrar esas uvas. Sí, claro. Tiene también manzanas por aquí, ¿verdad? Y sus rositas, más o menos parecidos, solo que este sí lleva uvas. Y unas piñitas. La diferencia es la forma. Ese es como alargadito y este tiene una forma redonda. Luego ponemos la rosa. ¿La rosa sí la va midiendo en el momento? Sí, la vamos midiendo conforme al... ¿Le hacen muchos pedidos de ese tipo? Sí, ahorita para la temporada, por ejemplo, para desearles una feliz navidad, ¿verdad? ¿Llegar con algo a una casa? Exactamente. O este... Uno está invitado. Más que todo con frutas y vino y un detalle de flores y siempre con los colores, ¿verdad? De la temporada. Sí, me parece lindo llegar a una casa a la que uno lo ha invitado. Ajá. Un arreglo de esos que tiene frutas para compartirla también. Exactamente. Y una botella de vino también se le podría colocar. Sí, se le puede agregar una botella de vino. Si no, va a llegar con las manos vacías, por favor, a ninguna cena. Digan que colabora y si le insisten que nada, usted vaya y arregle algo así. Si no, va donde mi amiga Marisol y allá... Y yo se lo arreglo rapidísimo. Así es. Uno va a llegar sin nada. Si no, no lo van a invitar el otro año. Sí. ¿Cuántas rosas le va a colocar? Aproximadamente una docena, sí. Una docena. Varía, me imagino, el precio por el tipo de flor. ¿Eso tiene lirios? Sí, lleva detalles de lirios. Incluso ahí puede elegir el tipo de flor que a usted le guste, ¿verdad? Puede llevar hierberas, puede llevar lisiantus, lirios, o puede ser combinado también, ¿verdad? Solo que esos lirios le dan un aroma súper especial. Sí, le dan un aroma bastante bueno. Este es lindo, el lirio, aquí. Aquí estamos bien. En blanquito. Parece que se ve elegante por esos lirios. Vaya, por ejemplo, aquí ya voy a terminar este... Con la rosa. Con la rosa. Exacto, la docena. Y vamos con los detalles navideños. Ajá, vamos con los detalles navideños. Y esos, esos nos sobran de repente cuando estamos haciendo las cosas de Navidad. Sí, y es, le da bastante elegancia. Más ahorita. Lo voy a aprovechar con los descuentos ya de las cosas navideñas que ponen por esta época. Y mire qué bonito se ve realmente en un arreglo. Sí, se ve bien bonito. Que no se lo vamos a poner en otra época, es en esta época. Sí, solo por esta época se ponen estos detalles nada más. Y le, le incluyo también este rojo, Marisol. Sí, este, unos detalles rojos pues para que combine con las, con las rosas. Son unas minipancuas rojas. Sí, tenemos servicio a domicilio. ¿Y a dónde podemos conocer más de lo que usted hace? Eh, estamos en Facebook, eh, como Galería de Flores. Estamos en Instagram. Ahí están los ejemplos de las cosas que hacen. Sí, ahí está todo lo que nosotros elaboramos. Y los precios pues bastante accesibles, desde 25 dólares. Ahí depende de lo que escojamos. Exactamente, depende de lo que elijan, depende del tamaño. Y es con la que nos va a regalar uno, así que tenemos una sorpresa, Marisol, gracias. Lo vamos a hacer a través del Facebook de Milena a tu amiga, así que búscanos en Facebook. Y ahí tú vas a participar y vas a ir donde Marisol para que sea fresco el arreglo. Porque si va a estar aquí esperando en el canal, va a llegar sin uvas. Así que mejor que te lo entregue directo. Marisol, gracias nuevamente. Entonces, la dinámica está para que le den like a nuestra página y también la de ustedes. Ajá, que le den like a nuestra página. Aparecemos como Floristería Galería de Flores. Denle like y compartan, ¿verdad? Todas porque estamos con muchas sorpresas. Hacemos bastantes descuentos. Y que nos llamen, ¿verdad? Al 2260-9489 y al 75-810213. Bueno, gracias Marisol. Miren qué lindo ha quedado realmente. Me fascina y eso que lo hizo, bueno, velozmente. Pero sin duda que se ve que tiene experiencia y que podemos quedar muy bien con esas personas que nos han invitado. Y si no, tenerlo como un detalle para nuestra cena de Navidad y Año Nuevo. Gracias Marisol. Gracias. Muy amable. Nosotros seguimos con la sección de...